Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con una circunstancia verdaderamente chistosona, un meme que de hecho publicó ayer por la noche Vicente Serrano en sus redes sociales y le estoy pasando en estos momentos al querido don David el Grande para que lo pueda compartir con ustedes. Y mire, no habría razón por la cual lo sancione el Instituto Nacional Electoral, pero efectivamente se está refiriendo a la candidata Xochitl Galvez y a la candidata Claudia Sheinbaum. También le voy a pedir a David si es tan amable y si le pido al equipo que me eche la mano a Diana Candelaria. Me pueden buscar, hay un video en redes sociales que circula en el que sale la doctora Claudia Sheinbaum hablando en un inglés perfecto, vamos con acento, claro está, pero perfectamente articulando frases, haciendo explicaciones sobre su gestión al frente de la jefatura de la Ciudad de México. Está en redes sociales, si me lo puede echar la mano, vamos a ver si no, pues ya saben que lo busco con mucho gusto. Pero el presidente se refiere a este meme, o se lo va a poner a continuación. Es este El Diablito que sale en la película Santa Claus. Es una película desde muchos años, desde décadas, parece que es de la década de los 60 o 70, creo que es de los 60. Una película muy enigmática que pasó a la historia por sus planteamientos tan chistosones, en el que era un Santa Claus muy mexicano, que se enfrentaba a este Diablito casi casi de pastorela. Y es un Diablito que han estado utilizando muchas veces en los memes. Este meme está fantástico en el contexto de lo que ocurre hace un par de días en el Wilson Center de ahí de Washington, D.C. Y ese Wilson Center, que pues ha tenido la visita de muchos personajes de la ultraderecha, tuvo a mal, porque se puede decir a bien, recibir a Xochitl Galvez para que hiciera una de sus payasadas. Xochitl Galvez aventó uno de sus, pues ya conocidísimos discursos que lee, ¿no? Ahí en el Wilson Center, y pues tratando como de quedar bien o algo así, mencionó una frase idiomática en inglés y fue muy criticada por su pronunciación, por solamente utilizar esa frase, le cuestionaron si verdaderamente habla inglés, le sacaron a flote un artículo de 1998 en el que aseguraba hablar inglés, francés, español, otomí y un poquito de japonés, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a previar el momento en el que Xochitl Galvez invita al presidente Biden a caminar la plática. You have to walk the talk, le dice. La democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado. Socio y amigo confiable de Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, se lo dejamos completo porque pasa mucho por ahí que, híjole, que desafortunadamente los fachos, esos trollcitos que les molesta mucho que los exhibamos, porque hablan sin rostro, nombre ni apellido. Dicen, es que están sacando de contexto a Xochitl. No, 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 la pusimos completa, hombre, desde que empezaba hasta que se fue. Y yo le decía, bueno, creo que el menor de los problemas de Xochitl Galvez, pues es su pronunciación, ¿eh? La neta. Eso queda más que claro. Creo que tiene otro tipo de problemas como haberse enfrentado a la gente allá en Estados Unidos. a los gritos, al rechazo absoluto, al repudio de los paisanos en Nueva York y salir de un recinto hasta bailando. Así, miren nada más. Creo que este es el grave problema de Xochitl Galvez, uno de los graves problemas de Xochitl Galvez. Más allá de su pronunciación, ¿no? Vamos a ver esta situación. Si se puede con audio, don David, se lo voy a agradecer, porque pues esto le quita contexto, amigo. Y luego la gente a mí me regaña de que yo le pido cosas y etcétera. Vamos a ver, escuchar este video, si es tan amable. Si lo tiene un poquitito más largo, adelante, el que usted guste, querido don David. Oye, don David, está el amable que se lo ponga desde el principio, ¿verdad? ¿Verdad que se lo ponga desde el principio, amigo? No sé si ahorita están muy ocupados los compañeros o qué es lo que está pasando por ahí, pero por favor se lo pido amablemente, si es tan amable, ponerme ese video desde el principio para que la gente vea que, pues el problema aquí no es tanto la pronunciación, ¿eh? Si está medio de la chingada y ya hacíamos el consenso de quién habla mejor inglés, si Xochitl o Peña Nieto o López Dóriga o quién, ¿no? Y pues creo que hubo ahí un empate técnico, pero vamos a ver, escuchar. ¡Aquí está el pueblo! ¡Aquí está el pueblo, ratero! ¡Por qué no van la terra, ratero! ¡Rádate, rádate, rádate! ¡Rádate, rádate! ¡Rádate, ráda, rádate! ¡Rádate, rádate, 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 chinga tu madre! ¡Senci! 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 ¡Senci a tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Le estoy buscando un video en el que aparece la doctora Claudia Sheinbaum, dando una especie como de exposición a angloparlantes. Y lo hace, pues, de manera completa. ¿Por qué se lo estoy buscando así? Porque, mire, hubo una controversia luego de que se hiciera el comparativo de cómo habla Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. También se presentó esta circunstancia verdaderamente cuestionable de gente que en su momento atacó a López Obrador por no hablar inglés y que ahora, pues, defendía el inglés muy chafa de Xochitl Galvez o el inglés inexistente Xochitl Galvez, ¿no? Porque decir una frase, pues, no es hablar inglés, ¿no? Cualquiera, pues, puede sacar una frase ahí al aire, ¿no? Yo no hablo alemán y a veces, pues, saco una que otra frase como, digo, Duncan sin frei, que significa mis pensamientos son libres, ¿no? Y, pues, ahí entiendo un poquitín de alemán, pero no hablo alemán, no voy a poner yo en mi currículum o si me entrevistan, no le voy a decir yo a alguien, oiga, ¿sabes qué? Hablo inglés, español y un poquito de alemán. No, pues, no, ¿verdad? No voy a hacer eso de ninguna manera. Pues, le decía, estoy buscándole ese video para que no haya duda, para que tampoco se piense que hay alguna especie de discriminación. Esto no es discriminación en contra de Xochitl Galvez, es cacharle la mentira una vez más. Bueno, pues, esta es una, esta es una que sin onda. Vamos a, esta sí es una, es una entrevista que creo que le dio a dos reporteras de The New York Times o de The Washington Post. Esta es una de las que le estaba buscando. Vamos a ponerla adelante, amigo, adelante, adelante. You know, in 2016, when Morena was created, nobody wanted to be in Morena because it was a new party. And in Mexico, you have to win a certain percentage of the votes to be an official party. And it was very difficult because just a few people wanted to be in Morena. And the decision to get away from PRD, the party that we were, is that, you know, we thought at that time that there was no possibility in a party that was getting very close to the official party. So we decided to create, I said, we decided because there were a lot of assemblies in all of the country that decided to create this party. And from 2016 to 2022, it's, you know, seven years. And now we have, you know, the presidency, 22 governors of 32, the majority in the Congress, the majority in the Senate, and a lot of municipal presidentials. Why? It's because people want to change. And it's a change from economic model. We, you know, neoliberalism was known in the past. Ya quedó claro que, pues, se puede sostener una conversación en inglés. Y es a lo que íbamos. Se está confundiendo por ahí que estamos discriminando a Solchil Galvez, alguien que no tuvo acceso a la educación. Y claro que lo tuvo, ya ha sido exhibida por su misma familia. Su misma familia dice que miente. Sus primos, sus tías, dice que miente al indenoso de que tenía que trasladarse a otra comunidad para estudiarse. Dice, no, pues aquí siempre hubo donde ella nació, donde ella vivió. Siempre hubo una escuela primaria, una escuela secundaria. Eso es mentira de que se tenía que ir a otros lados a estudiar. Quieren manejar la idea de que Solchil Galvez, en primer lugar, de manera infame, es una mujer indígena. Una mujer indígena que se ha tenido que enfrentar a la desigualdad y que a partir de vender gelatinas, pues consiguió salir adelante. Y que no se puede comparar con alguien como Claudia Sheinbaum, que tuvo el privilegio de niña y joven de ir a escuelas privadas, de estudiar con una beca. Por cierto, estudió en Berkeley, pero con una beca. Eso hay que decirlo con toda su letra. Estudió en UNAMI, luego estudió en Berkeley con una beca. No nos venga con cosas, pero que estudiaste en universidades del extranjero. Sin embargo, se les queda la mentira desde el principio. Eso es lo que nosotros queremos señalar. Hay una situación que es verdaderamente lamentable y que tenemos que insistir hasta el cansancio. La idea de que Solchil Galvez es indígena es hasta ofensiva, es inmoral, es antiética. Es antiético e inmoral que los hombres blancos de los medios de comunicación corporativos, que siempre nos han discriminado a los mexicanos, que se refieren a sitios hermosos como Putla, Oaxaca, para ellos son sitios horrorosos, ¿no? Eso lo dijo el muy imbécil de Jorge Castañeda, que se burlaron de nuestras comunidades originarias, como lo hizo Lorenzo Córdoba y etcétera. O bien esos conductores y conductoras que si usted le pone la televisión en estos momentos en México y le baja el volumen va a pensar que está viendo la televisión en Escandinavia o como le dice Solchil, los países noruegos de países escandinavos, porque todos son caucásicos y esos caucásicos ahora nos están vendiendo la idea de que Solchil Galvez es una mujer indígena cuando la mayoría de nosotros los mexicanos compartimos mapa genético orgullosamente con nuestros pueblos originarios y no andamos ahí por la calle diciendo, oiga, ve a mi programa en Sin Censura porque yo soy el periodista indígena o el mecánico no le dice, oiga, vaya a mi taller porque yo soy el mecánico indígena o el doctor le dice, oiga, atiéndase conmigo porque yo soy el doctor indígena. No, es inmoral que nos salgan con esa barrabasada, especialmente porque Solchil pues nunca ha demostrado que siquiera habla otomí, que es lo que se supone que hablan en su etnia, ¿no? es lo que dice ella, que ella habla, bueno, lo que dicen ellos que habla, no nos ha hablado siquiera en otomí, sosteniendo frases, no, 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 sosteniendo la conversación, no solamente dando a conocer frases como you have to walk the talk, o you have to talk, ¿cómo le dijo? you have to walk, yes, you have to talk the walk, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, no es por su pronunciación, ¿eh? La doctora Claudia Sheinbaum también tiene un acento, yo tengo un acento, don David el Grande, que nació en los Estados Unidos, tiene su acento mexicano, claro está, no tiene de malo que tengamos un acento, es cuestionable que tengamos a personajes como Enrique Peña Nieto, al que le pagaron es la escuela también privada desde chiquillo, al que le pagaron la mejor de las educaciones, y que haga, y que hiciera el ridículo en aquella ocasión, con pues una pronunciación de miedo a leer un texto que pues obviamente ni siquiera le entendía, es también indignante que un sujeto que ganaba medio millón de pesos, un millón de pesos al mes, por conducir los espacios estelares noticiosos de Televisa, llamado Joaquín López Dóriga, y que supuestamente fue un corresponsal de guerra en Vietnam, no pudiera sostener una conversación, o no pudiera hacerle las preguntas a Anthony Hopkins, luego de que les fallara el chícharo, por supuesto que es indignante que tengamos a una Xochitl Galvez asegurándonos en 1998, que habla inglés, francés, otomí, y un poquito de japonés, pero pues así pronuncian las palabras, se avienta un discurso larguísimo en el Wilson Center, en el que solamente menciona una frase, you have to walk the talk, no, pues no, es ridículo señoras y señores, me da a mí la impresión que quienes hayan escrito ese discurso, pueden ser hombres o mujeres, porque luego salen con esto de la violencia política en razón de género, los hombres y mujeres que escribieron su discurso, pues quisieron hacer la faramalla política, que en algún momento intentaron y que le salió muy bien, con John F. Kennedy, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ya muchos años después, visitara Berlín, Alemania, en medio de la Guerra Fría, en medio pues de la depresión que existía, de la lucha del pueblo alemán por salir adelante y que hiciera un discurso histórico en el que solamente mencionó una frase en alemán, ich bin ein Berliner, que significa yo soy un berlinés, a lo mejor quisieron hacer lo mismo con una frase que casi nadie entendió, efectivamente sí, es una frase idiomática, pero un poco ambigua, se ha planteado por ahí que la frase correcta es to talk the talk, you have to walk the talk, you have to walk the walk, y que pues aquí Xochitl como que la quiso con los que leen, los y las que leen escrito el discurso, pues le quiso ahí poner la frase ahí directamente a Biden, Presidente Biden, le dijo Presidente Biden, le dijo Presidente Biden, you have to walk the talk, le dijo, y bueno, por eso es que el Presidente López Obrador menciona este meme que me da mucha risa anoche, a Vicente también cuando lo planteaba, y con eso cierra, con mucho respeto el Presidente cierra de Chingakerit, porque no menciona el nombre de Xochitl Galvez, no menciona el nombre de Claudia Sheinbaum, pero ya todos sabemos a qué meme se refiere, al meme este del diablito, que sale aconsejándole a Claudia Sheinbaum, ahora dile a Xochitl que el debate sea en inglés, bueno, no es una idea tan descabellada, si Xochitl Galvez habla inglés, francés, otomi y un poquito de japonés, como dice, no tendrá problema en hacer ese debate con la doctora Claudia Sheinbaum, o sí, yo lo sugiero, estaría muy interesante, nos van a decir, no, pero es que el idioma de México es el español, y todas nuestras lenguas indígenas, y etcétera, sí, 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 señores, señores, pero están tan interesados los fachos en que los mandatarios puedan hablar otro idioma, y sean internacionalistas, y etcétera, no sería esta situación muy propositiva para nuestro pueblo, el hecho de tener a como ellos tanto han insistido y han querido y han solicitado no tener a una presidenta que hable perfectamente inglés y que pueda referirse a sus contrapartes en este idioma, pues yo lo dejo sobre la mesa, yo creo que sí, estaría muy chingón, sería fucking good, si pues de pronto tenemos ahí un debate en inglés, damn good, no sé qué opina usted, don David, usted lo vería ese, ese debate en inglés, o, o mejor pasaría página, yo creo que a usted sí le interesaría, usted sí lo entendería, pues lo importante es que el debate esté interesante y que hablen de cosas importantes, no importa si es en inglés, en japonés, en chino, con que haya un buen traductor, no como el que le ponen a veces a los boxeadores, cuando ando viendo ahí las peleas de box que de repente están hablando, me recuerdo hace mucho tiempo el Canelo Álvarez estaba diciendo algo en español y el traductor decía totalmente lo distinto, y hasta él tenía que corregirlo y sin saber tanto inglés, el Canelo ya hasta después ya aprendió a hablar más inglés y ya lo hacía él solo, porque yo me imagino que le decían en su equipo, oye, estos tan peores que ni tú, mejor tú hablas. Fíjese que mi maestro y mentor, José Alfredo Páramo, uno de mis maestros y mentores, José Alfredo Páramo, siempre decía que a veces los traductores se convierten en traidores por lo que usted dice, don David, y esto es porque hay una diferencia entre traductores e intérpretes, y eso muchos intérpretes que de hecho han participado aquí en Sin Censura, por cierto, muchos intérpretes amigos nuestros siempre nos hacen la distinción desde el pie, y dicen, no, 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 yo traductora no soy, yo traductor no soy, yo soy intérprete, entonces, pues a lo mejor porque se consiguieron ahí a un traductor, les, les salieron con que you have to walk the talk, no, pero bueno, hay que ir sobre la mesa, usted es el que decida, desafortunadamente una vez más no le dieron la palabra a Vicente Serrano, pero sé que, ¿Ok?